Cantamos este precioso canto, pero él ahí siempre está cerca de nosotros. Hoy en esta mañana me acompaña mi hermana y vamos a cantar este precioso canto, una linda canción. En esta hora de la mañana, siempre lo he dicho, son ocasiones muy especiales cuando me acompaña y en esta mañana la voy a invitar para que esperemos en Dios que aún se acoge de verdad, porque el Señor nos ha bendecido grandemente. Vamos a cantar este precioso canto, una linda canción, a petición del hermano Señorito. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una historia de amor, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una historia de amor, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una historia de amor, aquel que mi vida cambió. En la historia de amor, aquel que mi vida cambió. Solo en él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Quiero cantar una historia de amor Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Es mi amigo Elegió, elegió, elegió Ese amor y esa edad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad Recuerda mi hermano Que Jesús es el único amigo Y nunca se falla Y ya estamos Jesús Solo en él encontré Solo en él encontré Es toda la danza Solo en él Solo en él Encontré La felicidad Saludó Saludó Que todo es triste Es que es algo que sí El Señor te bendiga Al día de hoy Eso me queda Muchas bendiciones Para la gloria del Señor Gloria sea el Señor Cantamos el canto Pan y vino Para la gloria del Señor Que el Señor los bendiga Mis hermanos Te cantamos Con alegría Gracias Señor Te bendito De estar en esta mañana Te cantamos Con alegría Gracias Señor Te bendito Te bendito Te robaré Te robaré Si os salgo Horto en tu larga Te voy a dar Como no te voy a doy Mientras que pierdes en mis labios Sé mis labios Tras yo bailo Tanto todo Mi corazón Por esa patrón Que me llena De alegría ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, no tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, no tengo todo Te tengo a ti Pues ya nada te hace falta Porque contigo lo tengo todo Mi nombre del universo Con el ser posible que buscas mi amor Tú tan grande y pequeña Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Nunca te pierdes en mis manos Yo te pido Tú con tu pecado Se acomodas Para mí gracias a los ojos Sin poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, no tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, no tengo todo Te tengo a ti Nada nos puede separar Nada nos puede separar Nadie nos puede separar Porque Él es el amor verdadero Te amo, Jesús, Eucaristía Tú con tu adorar, Señor ¡Aleluya! 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 Bendito y alabado sea el nombre del Señor ¡Aleluya! 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 En el río de tu espíritu Necesito reflejar este sexto corazón Sidiéndome sumergente Gracias Jesús, por abrazarte, por estar siempre fiel Lo que eres santo, gracias Jesús Aleluya Que el Señor siempre nos abrace con su presencia Vamos a cantar este canto Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Que el Señor nos bendiga a todos los hermanos que nos estén visualizando en esta hora Dios bendiga a mi hermano Andrés Liza El Señor lo bendiga Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Viene la paz Viene la paz Tendrá que huir En el nombre de mi Cristo Si hay grado nombre Tendrá que huir Conocco a un hombre de poder Conocco a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Vuelve más que el viento Su gloria más fiel Él nunca termina su amor En él puedo yo confiar Vuelve más que el viento Su gloria más fiel Él nunca termina su amor En él puedo yo confiar Y que tú siempre estás con nosotros Él nunca nos falla Gracias Jesús, te lo amamos Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Y al piso de rodillas Tú se la pides Él se la da No importa quién es yo Del enemigo Venga a ti En el nombre de mi Cristo Sagrados nombres Tendrá que huir En el nombre de mi Cristo Sagrados nombres Tendrá que huir Conozco un hombre de poder A 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 un hombre de poder Vuelve más que el viento Su gloria Su gloria es más fiel Él nunca termina su amor En él puedo yo confiar Vuelve más que el viento 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 El mundo termina su amor Vuelve más que el viento En él puedo yo confiar Señor, no hay otro día Sera de ti Mi amor Te casco con todo el corazón Tú eres tanto, amado Muchas bendiciones mis hermanos